Hemos adquirido las instalaciones de lo que fue el Hotel Siesta, donde se ha construido el policlínico de emergencias pediátricas. Y vamos a ver un centro de verdad que nos dé orgullo. El edificio sufrirá grandes cambios hasta convertirlo en uno de los centros de atención para niños más importantes de todo el territorio salvadoreño. Tiene área de observación y tiene hospitalización para 84 pacientes para que puedan tener su tratamiento completo. Acá se va a poder hacer cirugía ortopédica para reparar fracturas, heridas, apendicectomías, un niño con un traumatismo abdominal. 13.100.475 dólares se gastará en equipar el lugar y en las remodelaciones que quedarán como en estas imágenes, además de otros millones en contrataciones del personal. 29 médicos, entre los que están pediatras generales, entre los que están cirujanos pediatras, ortopedas pediatras, anestesiólogos pediatras. Para atender a los niños vamos a contratar 172 enfermeras, entre enfermeras graduadas, especializadas. Cuando cerremos con todas las contrataciones y con todas las subcontrataciones en materia de servicios, estamos hablando de un total de 20 millones de dólares. Como queda a tan solo metros de la Basílica, Nuestra Señora de Guadalupe se espera que los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y sus hijos lleguen sin ningún problema y que esto a su vez ayuda a descongestionar el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Vamos a mejorar en el Seguro Social, dando la atención a los niños y vamos a disminuir el costo que tenía Salud Pública atendiendo a los niños que nosotros teníamos la obligación de atender. Accesible, fácil y seguro. Y sobre todo con atención de calidad. Se tiene previsto que el Policlínico de Emergencias Pediátricas inicie operaciones a partir de diciembre de este 2018. Para El Noticiero, Wendernández.